hola 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 este vídeo para cuando vean este vídeo ya va a ser tarde estoy iniciando unos días de vacaciones no sé si merecido pero bueno los tomo acá atrás no sé si se llega a ver están los equipos de radio en una caja especial de transporte así que voy a tratar también de hacer esas cosas que distraen algo y estudiar de amazon igual porque no puedo dejar de estudiar porque tengo que dar otro examen más pero muchas las actividades va a ser de relax caminar por una playa perdida comer paella y esquemas mucho más ya con eso sentarme en unas reposeritas que tengo con el equipo de radio en la playa que es un buen buen lugar para hacer radio porque justamente como está el mar la la señal de radio viaja muy cómodamente y además el tema de el mar yo creo que ayuda en la propagación por supuesto también ayuda la propagación en hf el tema climático la banda el horario bueno no vamos en una charla de radio acá porque hay varios que se aburren pero bueno los radioaficionados y los que saben algo de propagación lo van a entender llevo equipos vhf u hf dmr en u hf y llevo el ciego g90 está todo nevado toda la sierra norte de madrid todo todo nevado que bonito que bonito para no estar ahí no poniéndose de frío y coche con cadenas ciego g90 que es hf 10 metros pero 10 12 15 17 20 30 40 80 cubre muchas bandas excepto la banda de 6 metros por alguna razón no lo no lo hicieron no importa realmente realmente mirando lo que los comunicados que tengo en en cruz receta mirando los comunicados la gran mayoría son 20 40 y algunos en 10 metros eso tiene que ver en parte con la antena la comodidad de usar el magnetic club para no me quiero derivar en un tema radioaficionado porque eso nos vamos a meter en un tema que sólo para jam entonces decía cajita de antenas con cuanta gente en bici con el frío que hace tanto tapado pero hasta acá y equipos de radio llevo unos manuales en papel para estudiar temas de amazon no me voy a descuidar llevo también el equipo por si tengo que trabajar una emergencia lo que fuese equipo de notebook de trabajo por supuesto con linux por supuesto yo no sé lo que estaban al tanto que yo estuve teniendo muchos problemas con teams solo andaba en chrome no andaba en firefox no andaba en mac claro ahora hice un montón de pruebas merte cuando empezó a andar en chrome en el browser ya está lo dejé ahí listo ahora resulta que no sé por qué pero la cuenta estaba bloqueada tuve que cambiar el password pedir que me desbloqueen la cuenta bueno cada 40 días hay un proceso de renovación de clave probablemente no lo vi con las fiestas lo curioso de todo esto es que teams si me dejaba trabajar con chrome algo muy raro es como que tenía ciertas credenciales y me dejaba trabajar aunque la cuenta estaba bloqueada y pedía cambio de pago en nuestro trabajo como uno bueno hace ciertas cosas con certificados con yo me podía conectar a todos los servidores es decir el problema era la cuenta de teams era outlook office 365 y teams es más no andaba el cliente de linux no andaba el navegador el browser con firefox y el único que andaba era chrome además probé desde la mac tampoco andaba y gracias a raúl que estoy haciendo unas pruebas en el equipo de él que tiene una mac y que a él andaba todo ahí me di cuenta de que algo estaba pasando porque mi cuenta desde su máquina tampoco andaba dije acá pasa algo con la cuenta empecé a ver temas de seguridad temas hasta que digo vamos a hacer el proceso de rebotear al equipo famoso como un windows no eso en linux no pasa no el proceso era pedir cambio de password meterme en una consola para cambiar la password y pedir a soporte que desbloquee la cuenta soporte siempre me dice lo mismo dice no la cuenta no está bloqueada y bueno mira o desbloquearla no importa lo que diga o desbloquearla yo cambié la password y empezó a funcionar entonces volvió a funcionar el teams de linux volvió a funcionar la cuenta de equipo macbook pro volvió a funcionar la cuenta de firefox con lo cual para la próxima me tendré que acordar de qué podría ocurrir que con una cuenta bloqueada algunas cosas anden de manera extraña porque repito me funcionaba el cromo la bien es decir si no funciona en ningún lado o le podés apuntar a bueno mira pasarlo con la cuenta pero si me andaba en el navegador de cromo entonces no es la cuenta bueno evidentemente era la cuenta obtenía lo que ver con la clave la cuenta vaya sabe que problema resuelto así que vuelvo vuelvo a enamorarme de mi linux yo quiero trabajar todos los días no quiero estar con los botoncitos comando control escape apretar acá que el mouse hay que acariciar lo de no 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 entonces el temor de tener que pasarme a mac y usar mac todos los días por ahora se disipa y continuaré con linux no necesito meterme en un problema nuevo no necesito no pero más con ese x la cantidad de colores que tiene y cómo mueve las metas está bien pero la verdad no necesito yo necesito arreglar algo que no está roto en la frase famosa de si no está roto no lo arregles así que seguiré con lino todos los que me ayudaron pablo a raúl también andrés bueno gerardo varios que me ayudaron en determinadas cosas que hay que ajustar para hacerlo más usables para mí el osx aprendí aprendí una serie de cosas pero finalmente continuó como estoy que estoy bien estoy bien no tengo no tengo que arreglar algo que no está roto la mac está todo muy bien muy bonito unos colores muy lindos logré que le enchufe un monitor y con una aplicación le configuro la resolución logré ver en una carpeta de gráficos logré ver gráfico a gráfico uno por uno bueno digamos las cosas básicas que uno necesita logré que funcione estoy usando la última versión para lo que me preguntaban tengo instalado sonoma 14 2 1 si no me equivoco que es la última que salió hace un mes por una de estas vulnerabilidades críticas así que era la última versión y por supuesto la versión también funciona en intel no no es sólo para equipos M1 M2 M3 por otro lado había instalado el Outlook que hacía años años que no usaba el cliente de Outlook pero años no sé 10, 15 años que no no necesitaba usar un cliente de Outlook el cliente de aplicación bueno lo instalé en OSX entre alguna de las pruebas bueno a ver anda andar anda ahora tiene sus cositas tiene sus cositas han hecho un cliente han hecho un cliente la gente de Windows ha hecho un cliente para Mac con algunas características de los servicios de Mac pero ciertas cosas son las características del mundo Microsoft Office entonces había ciertas cosas en el cliente estaba bien pero ciertas cosas que decían pero por qué esto por qué no puedo y bueno no porque esto está pensado para que vos hagas comando no sé qué doble clic que ver toda la parte de la interfaz toda la comunicación con el teclado con el teclado el mouse mal que mal uno le conecta un mouse externo y anda ahora toda la parte de teclado por más que yo le conecto mis teclados mecánicos externos no no anda bien la interfaz de comunicación entre mis dedos y el sistema operativo sufren una distorsión en el medio todos me van a decir no son tus dedos bueno sí ponele yo lo que sé que cuando quiero copiar hago control C cuando quiero pegar hago control V control V fin del tema control Z yo soy de la generación donde muchas cosas se hacían con macro se hacían con control algo con una tecla de función uno podía mover el mouse bien para hacer ciertas cosas y después con la mano izquierda del teclado hacer otras cosas más o menos más o menos como las costumbres de ciertos gamers hay gamers hay gamers que toda la vida jugaron con un control con un bando control remoto y juegan muy bien con eso porque están años adaptados a eso yo soy de los que jugamos con el mouse y el teclado entonces necesito y estoy acostumbrado y trabajo y jugaba hace mucho que no juego yo creo que debe hacer 7-8 meses que no juego de julio decía estoy acostumbrado a trabajar y a jugar una mano en el mouse otra mano en el teclado y funciona así no sé si está bien está mal tengo muchos macros con la mano izquierda muchas cosas que se hace con la mano izquierda y el mouse para apuntar elegir hacer desmarcar bueno está bien no sé si es lo mejor es lo que yo uso lo que yo estoy acostumbrado lo que vengo haciendo hace muchos años y hago eso entonces le pude le conecto un mouse a la mac y la interacción con el mouse es yo te diría 99,99% igual igual inclusive le toqué un poquito la respuesta y una serie de cosas dos parámetros creo que eran para para que el uso se parezca más la respuesta el feedback los lags se parezca más a lo que vengo usando el Linux bien fuera de eso el mouse transparente ahora el teclado a las piñas no hay manera no hay manera me faltaba probar una herramienta para hacer un cambio del enter me faltaba probar cambiar unas teclas de lugar estuve cambiando Mac tiene tres o cuatro teclas abajo a la izquierda tiene como un control función comando y otra más bueno las que yo cambié no me ayudó cambié me parece las equivocadas así que me había quedado pendiente todavía definir un poco una de esas adaptaciones de teclado pero bueno visto lo visto con el Teams la Mac quedará ahí para alguna emergencia bien y y ya está ok no no vamos a perder más tiempo yo les agradezco a todos les agradezco a la gente que me decía que el problema era mío yo puse los videos para decirles mirá puede ser que el problema sea mío pero acá lo que hay es un problema de interfaz no bueno con otro estándar no voy a decir no estándar vamos a decir su uso y su costumbre no es lo mismo que simplemente en Windows y que mantiene Linux no se hace en Mac las cosas se hacen de otra manera arriba abajo la doble doble dedo triple dedo el bueno y un montón de esas cositas de uso digo no es que esté bien o mal son estándares había un estándar Windows Linux ahora hay bueno hay ahora también hay un estándar de OSX y hay que acostumbrarse yo bueno me estaba acostumbrando tengo que reconocer que quizá un mes más dos meses más y me terminé acostumbrado pero habiendo resuelto el problema de origen que era el Teams muchas gracias OSX seguiré probando OSX para bueno ciertas ciertas cosas que hay que hacerlos ahí algunas cosas de trabajo también y el resto bien gracias aguante Linux OSX la tenés adentro como decía el sabio el sabio jugador bueno no es un chiste es un chiste no se enojen los usuarios de Apple que después me dicen no no se enojen hay que reconocer que el hardware estaba ahora tengo algunas dudas pero estaba bastante bastante bien logrado con ARM con este nuevo M los micros M han logrado algo bastante bueno a nivel hardware y a nivel batería a nivel consumo hay que felicitarlos por otro lado es algo que los chinos no se en cuantos meses bueno un año lo van a duplicar entonces no faltará mucho para que Asahi no solo corra en OSX que ya está corriendo sino que cuando empiecen a aparecer estos clones chinos notebook chinas donde la batería dure 20 horas y valgan la mitad o un tercio lo que cuesta un un MacBook podremos utilizar Linux en ese hardware chino con ARM y con un bajo consumo ya hay algunos equipos ya hay equipos donde se pueden se pueden instalar Linux en esas en esos micros raros por decir o de esas no sé cómo llamarlo esos equipos poco masivos pero que bueno empiezan a aparecer ese tipo de cosas con Windows así que por otro lado Asahi lo había comentado Asahi ya está migrando de Arch está migrando a Fedora es un cambio importante supongo que lo habrán hecho por alguna razón estratégica no sé si está bien o está mal pero bueno están migrando a Fedora con lo cual las próximas versiones de Asahi ya van a estar basadas en Fedora así que esto es todo por hoy llevamos 20 minutos va a ser un video corto de 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 starting esta semana un starting especial un inicio de semana especial domingo para cuando vean esto bueno por ahí ya ya es tarde ya no pero yo estaba en tal lugar me hiciste avisado te invita a una cerveza bueno vamos a ver así que esto es todo por hoy espero que que tengan una buena semana estudien fórmense den el examen obtengan los papelitos todo eso sirve aprendan cosas nuevas hagan el ejercicio de 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 ampliar y profundizar en una línea sus conocimientos que seguro todo eso siempre es positivo hay que tener la la paz mental y la tranquilidad y el tiempo obviamente el tiempo para decir voy por acá y ser constantes haré algunos videos de dije de radio de linux algunos videos de sobre todo de de paellas ya se me está haciendo ahora estoy pensando las paellas que comí que buenas que están bueno los dejo voy a tirar la basura mi coche cada yo creo que cada 5000 kilómetros hay que poner un litro de aceite así que que bueno que consume un poquito de aceite lo acepto y me está perdiendo aceite no y y es parte del juego estoy contaminando Greta entre el combustible y el aceite que quema contamino sí no me importa bueno voy a tirar la basura buena semana chau 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 chau